¡Hola! ¿Quieres aprender a realizar esta preciosa bola de Navidad? Si es así, quédate viendo el vídeo. Lo primero que haremos será pinchar una bola de poliestireno en un palito. A continuación lo pintaremos con pintura acrílica blanca. Una vez que el acrílico se haya secado, medimos la cantidad de encaje que vayamos a necesitar y cortamos el filo superior y la rejilla entre cada flor. Con cola rápida vamos pegando el encaje a la bola. Cuando lleguemos al final cortamos cualquier trozo de encaje que no quede bien y ajustamos. Cubrimos bien con la cola cualquier filito para que no se despegue más adelante. Ahora recortaremos flores de forma individual y las pegaremos en los huecos que han quedado. ¡Gracias! 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 Y así ha quedado la bola. Por último voy a ponerle un trozo de cola de ratón. Yo lo pegué con cianocrilato pero quema el poliestileno, así que os recomiendo que uséis otro pegamento, ya que este me estropeó el agujero. Espero que este proyecto os haya gustado tanto como a mí. Si es así, dadle dedito arriba al vídeo, suscribíos si aún no lo habéis hecho que es completamente gratis y compartid en vuestras redes sociales. Gracias por verme y hasta la próxima. Gracias.